Hola, ¿cómo les va? Esto es Club de Lectura. En este caso estamos en esta oportunidad. Estamos con el escritor argentino Julián López, el escritor de una muchacha muy bella. Un libro que fue llamado como un libro inolvidable por la gran María Moreno y elegida como la novela del año, entre otros muchos otros libros que también vamos a ir repasando en esta entrevista. Estamos hablando de Julián López. ¿Cómo estás, Julián? Hola, muy bien. Encantado de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Julián. Hablábamos de tus libros, de lo que han sido halagados y alabados. Y es verdad, acá tengo uno, mira, lo muestro. La ilusión de los mamíferos. Y bueno, consultarte, sos un escritor muy versátil, digamos, haces narrativa, novela, poesía. ¿Dónde te sentís más cómodo? Mira, te diría que históricamente lo primero que empecé a escribir de pibe fue poesía. Entonces ahí hay algo en lo que siempre estoy pensando y que es una escritura a la que siempre vuelvo. Con la narrativa tuve encuentros y desencuentros. Cuando era joven escribía cuentos. Me gustaba mucho la forma del cuento breve. Estaba un poco de moda cuando yo era joven eso. Había una revista divina que se llamaba Puros Cuentos de Mempo Giardinelli, que se especificaba, se especializaba en cuento breve. Pero después dejé de escribir narrativa durante muchos años y volví directamente con la muchacha. Yo ya era grande, a los 45 años la escribí y fue medio una sorpresa. Yo pensaba que ya no iba a escribir narrativa, que mi relación con la narrativa estaba medio terminada. Así que un descubrimiento para mí. Pero también me gusta mucho escribir narrativa. ¿Cómo es eso de escribir de grande, dijiste vos, a los 45 años? Que hay una escritura de grande, una escritura de chico. No, pero en realidad empecé a publicar de grande. Yo tuve una relación con la escritura. Escribí siempre toda la vida, desde muy chico. Pero con la idea de publicar y de convertirme en escritor tuve una relación más neurótica. Al principio me costaba mucho aceptarme escritor y pensar que me gustaba la idea de ser un escritor y de circular y de publicar. tenía un rechazo. No sé exactamente bien por qué, pero no me terminaba de convencer la idea de ser escritor. Y cuando maduré, en realidad eso nunca sucedió, pero cuando ya me hice grande, seriamente, me di cuenta que, bueno, que era algo que yo no... que tampoco uno puede decidir tanto no ser algo que es, ¿no? Entonces dije, bueno, hay que hacerlo. Y fue así. Y entonces apareció la escritura de una muchacha muy bella, y la publicación enseguida, y cierto reconocimiento enseguida. Entonces eso ya decidió un poco el rumbo que estaba tomando. Y hablando de esto de que quizás al principio te resultaba difícil esta cosa, quizás exponerte o empezar a circular. Y después, con el éxito que tiene tu obra, que como decíamos antes, ha recibido muy buenas críticas y lo sigue haciendo. ¿Cómo te llevas con eso, con la mirada del otro? ¿Cómo te llevas con la mirada del otro? Mira, es distinto, porque una cosa es con la lectura del otro, cuando el otro se acerca después de la lectura, y eso siempre es encantador, es muy estimulante, porque la lectura, cuando vos constatás que tu escritura llega y se hace lectura en los ojos de alguien, es siempre conmovedor. Incluso cuando la devolución pueda no ser tan alagüenio, tan a favor. Después, con la idea de la crítica y eso, yo trato de autonomizarme de esa respuesta, porque si no, quedás como capturado en una idea de, en un tipo de escritura, en un tipo de escritor, en una idea de producción de escritura, también para complacer, y a mí de verdad no me interesa eso, más allá de que me encanta que los libros circulen y que sean leídos también por gente que se dedica a la crítica literaria, pero un poco a mí me interesa desacralizar la idea de un tipo de escritura solo, y a veces eso no es tan bien valorado, hay gente que espera que escriba siempre en la misma línea, y a mí eso mucho no me interesa, porque no me sale básicamente, así que en ese sentido trato de autonomizarme un poco de la devolución, de lo que circula, es un universo de escritoras y escritores, es un universo particular como cualquier universo de oficio, y a veces uno siente que no hay lugar, entonces que para tener un lugar tenés que producir de una manera determinada, bueno, cuando me descubro en eso trato de sacudirme urgente, porque eso no tiene nada que ver con la escritura que yo puedo hacer y que me interesa incluso para leer. ¿Y por qué escribís? Digo, es una idea que también te fue cambiando a lo largo de los años, no era lo mismo la razón por la que lo hacías hace 20 años que lo haces hoy, es algo que va mutando, o sigue siendo lo mismo, es una pregunta que habitualmente se le hace a los escritores, y que también es como nada, medio existencial imagino. Claro, sí, más vale. Sí, yo creo que es igual que siempre el impulso de escritura, primero porque es una cosa que te toma y que no puedes evitar. Una de las cosas que yo, cuando era pibe vi una entrevista por la tele a un escritor y decía, hablaba de la sensación de que era como poseído para la escritura, y a mí eso me generó mucho rechazo, como si hubiera una cosa muy especial en los escritores, y yo quería alejarme de eso. Pero la verdad es que es así. Sí, hay algo en la escritura, en quienes escribimos, que se manifiesta como en un impulso misterioso medio indetenible. Después podés irte de eso, podés solamente atender ese llamado un poco místico y un poco de mediumnidad. Después la escritura es puro laburo, después que aparece eso, la relación con la escritura cambia mucho. Podés hacerlo o podés olvidarlo. De hecho, yo a mis estudiantes siempre les digo que para escribir una novela, por caso, uno tiene que ser primero un megalómano, tiene que creer que es posible, y tiene que decir, yo voy a escribir una novela, pensando que eso es posible. Cuando empieza a aparecer el texto, te das cuenta que lo que tenés que ser, lo único posible es ser un obrero, y empezar a tratar de identificar qué necesita ese texto que está apareciendo, qué es, más allá de tus expectativas, más allá de tu plano original y más allá de tu decisión de ser escritor. Cada texto te va dictando de alguna manera qué necesita para manifestarse, y ahí no queda alternativa más que agachar la cabeza y saber que el texto sabe mucho más de sí que lo que vos creés que sabes del texto. ¿Vos sabés que, justo en esto que decías del obrero de la escritura, me quedo hoy y digo, qué lejos queda, o no, esa idea, decime vos, de, nosotros siempre hablamos acá con Sol un poco, de esa cosa de reducto de escritores, de filosofía del puro, el whisky, la botella del vino, la máquina de escribir, como hacía tiempo, y la oscuridad, el ostracismo del escritor, y vos me estás diciendo, no, bueno, en realidad es un obrero, tienes que ponerse a laburar. Digo, ¿qué hay de esas dos cosas, no? Hay las dos cosas, porque también cada uno tiene su propia manera de construirse a sí mismo, y esas maneras en que uno fortalece una identidad, o se recuerda a quién es, entonces cada uno se arma su mito de escritor. El tema es que todo eso después, cuando estás laburando, lo haces cuando podés, la botella de whisky y la pipa a las 9 de la mañana, o a las 7 de la mañana, o a las 5 de la mañana, como una amiga escritora que escribe antes de ir a laburar y antes de que se despierten sus hijos, bueno, ahí toda esa parafernalia de la figura del escritor no tiene ningún sentido, pero a veces para entusiasmarte, para promover tu propia escritura, uno se arma una idea más decimonónica, de ser especial, que tiene algo importante para hacer. Eso después no funciona. Eso después es el mito que uno mismo se hace para lidiar consigo mismo y con la idea de trabajo. Julián, vos antes decías que cada texto te va dictando qué es lo que necesita, y te va, de alguna forma, guiando el laburo. Y me preguntaba qué es lo que pasó con El Bosque Infinitesimal, que es una obra tuya que vos comenzaste hace muchísimo tiempo, hace más de 20 años, pero la concluiste recién en pandemia. ¿Qué te dijo ahí el texto? Bueno, es un dato curioso de toda mi parábola como escritor, porque esa fue la primera novela que yo empecé a escribir, y se la di a un par de amigos, escritores, a una amiga y un amigo. En realidad con el amigo fue más trunco el diálogo ahí, pero a mi amiga no le gustó nada ese material, porque se lo tomaba en serio. Pensaba que yo estaba proponiendo una hipótesis de escritura de seriedad y que usaba un lenguaje súper engolado seriamente. Y ella, primero, no me dijo nada, y con los años yo un día le pregunté, ¿qué onda ese texto? Me dijo, no, realmente, es engolamiento. Y yo dije, ah, no entendiste nada. Pero eso un poco me desalentó la escritura de la novela. Entonces lo abandoné. Y cuando estaba terminando la cuarentena, en diciembre del 2020, a principios de diciembre del 2020, una amiga escritora quería que hiciéramos un Zoom para leerme una corrección de su novela que tenía que entregar para que fuera publicada. De hecho, eso sucedió. Pero me pedía a mí que leyera algo también, que los dos leyeramos. Yo le dije, no tengo nada, y me insistió por alguna razón que nunca acabo de entender. Y entonces me acordé de ese texto y lo empecé a buscar, no lo tenía en ninguna parte, hasta que me acordé de que yo en los 90 usaba una casilla de mail, en los 90 y a principios de los 2000, que no uso más. Y lo busqué ahí, y ahí lo encontré. Entonces lo abrí y dije, a ver qué hay acá. Esto es una porquería. Y lo empecé a leer y no me parecía que era tan malo. Y dije, ¿y si vuelvo? Era justo el fin de la cuarentena. Había como disponibilidad para estar adentro y concentrarte en algo. Y así fue. Volví a ese mundo. Yo pensaba que iba a ser muy difícil porque es un mundo absurdo, es muy ridículo y es muy distinto a todo lo que yo escribí después. Y la verdad es que me volví a entusiasmar y me empecé a divertir mucho. Fue una escritura que me resultó muy divertida, además de otras cosas. Pero en mis otras escrituras, siempre eran escrituras más de la pena, más difíciles de abordar. En la ilusión de los mamíferos, me pasaba que escribía un texto y terminaba así como con ganas de no escribir nunca más. Entonces me costaba volver al proyecto y volver a escribir. Me costó mucho esa novela porque había un compromiso emocional mucho más grande con esta, que es un mundo absurdo, que es un mundo paródico, del que podía distanciarme mucho e intentar o ensayar cosas distintas en mi escritura, cosas más del orden de la idea y no de la emoción. Fue un trabajo muy divertido. Así que ahí está. Tengo entendido que sos actor también. ¿Es así? Soy un actor con una carrera muy esporádica, muy interrumpida. Ahora hace mucho que no actúo y extraño mucho, pero sí, me gusta mucho. ¿Cómo te formó ahí la escritura? No sé, pero lo que te podría decir es que el actor se nutrió mucho de la idea de ese escritor e incluso de la escritura. En el año 89, en el siglo XII antes de Cristo, Dios mío, escribí una obra de teatro que un amigo dirigió y que actué con una actriz. Entonces, hay una relación y en un momento, también en los 90, escribí dramaturgia. Después eso lo abandoné porque me resultaba muy difícil la dramaturgia. pero sí, hay una interrelación así. Y supongo que con toda la gente que hace más de una disciplina eso sucede, que incluso desapercibidamente una disciplina se alimenta de la otra. Pero bueno, la escritura fue una actividad que hice siempre, publicara o no. Con el teatro, como es además una actividad grupal, es más difícil porque es mucho más demandante. En la escritura vos podés escribir a las cuatro de la mañana sin molestar a nadie o al mediodía. Es una actividad mucho más autónoma que demanda una política única de una sola persona. En algunos casos, la gente que tiene familia y eso, como esta amiga que mencionaba al principio, es una autonomía que está muy condicionada. Para un soltero como yo es más económica en relación con el teatro. Así que decidís vos cuándo, cómo y con quién. Y como actor, ¿qué obra te gustaría actuar? Que está ahí dentro de las pendientes o decir, el sueño de mi vida sería hacer de tal personaje. Y como escritor, ¿cuál obra te hubiera gustado haber escrito vos? Que esta pieza es perfecta. Uy, ni idea. A ver, qué difícil. ¿Obra La tempestad de Shakespeare? ¿Obra que te hubiera gustado haber escrito vos? Sí. ¿Y que te hubiera gustado actuar? Sí, también, por supuesto. Sí, sí. Totalmente. O Recordando con Ira de John Osborne. Empiezo así, empiezo a recordar y son un millón. Y de libros... No sé. No sé si me aparecen. En realidad siempre que me preguntan cosas así que tengo que hablar nunca me acuerdo de nada. y siempre cuento que la primera entrevista que me hicieron después de que salió una muchacha muy bella me citó un periodista al bar de Eterna Cadencia para la entrevista y bueno, yo estaba así, bueno, mi primera entrevista tenía cierto nervio, qué sé yo, y en un momento me hace la pregunta ¿y qué libros que te gusta leer y qué recomendás? Y no me acordé absolutamente ningún título y tenía que resolver la entrevista. Entonces empecé a contestar los títulos de los que hablaba siempre Selva Almada y contesté toda una lista de títulos de cosas que yo incluso no había leído. Yo me olvidé de eso, zapé en la entrevista, me fui tranquilo, qué sé yo, y al tiempo Selva Almada me dice eso es un farsante. Leí una entrevista en la que yo ya me había olvidado por supuesto y atrás le conté bueno, no me acordé de nada y dije todos sus amores literarios que no tenían que ver con los míos, no porque no me interesaran o no me gustaran sino porque yo elegí otras cosas. Así que nada, cuando me preguntan así se escapan de mí todos los títulos y todos los nombres. Hay un libro que estuve revisitando últimamente por un taller que di de un norteamericano que se llama Tim O'Brien que yo creo que escribió solamente ese libro, es un veterano de Vietnam y se llama Las cosas que llevaban y es su experiencia en Vietnam. Es un libro demoledor, absolutamente demoledor y es maravilloso. Es como un manual de narratología. Es alucinante. Acá que mencionabas títulos que no habías leído inclusive solamente para quedar bien en la entrevista que pasa eso que aparte como una presión de lo que debiera decir que quede como ejemplificador y que sé como erudito. Pero pienso un poco en aquellos libros que te formaron de chico que leías y que más o menos te fueron marcando el camino y si en eso también tuvieron que ver un poco tus padres porque te acercaban esos títulos o porque cayeron en tus manos por otros caminos. Sí, cuando era pibe me regalaban libros para pibes y tengo recuerdos muy vívidos de lecturas de infancia pero recuerdo mucho a mi vieja con tres libros con Cien Años de Soledad tengo imágenes así muy consistentes de eso con El Barón Domado un libro muy extraño y muy interesante de una alemana creo Esther Vilar que fue muy famoso en los 70 una especie de feminista antifeminista una cosa muy rara y también me acuerdo incluso me acuerdo de charlas no de la charla pero de guiños entre mi vieja y mi viejo por ese libro con guiños muy irónicos que yo y por alguna razón me quedó muy muy grabado y yo en la adolescencia conseguí el libro que estaba prohibido y lo pude leer y después un libro de antropología que se llama La Rama Dorada de Fraser que también tenía a mi vieja circulando o sea que la idea de la lectura estaba en mi casa mi viejo para cuando yo era piove era devoto de un swami y de canando entonces leía libros religiosos de hinduismo incluso me leía parábolas de Ramakrishna cuando yo era chico para dormirme que son parábolas que son absolutamente aterradoras y por alguna razón él pensaba que eran como cuentos infantiles así que sí la lectura fue una parte muy importante del nido materno paterno así que sí y recuerdo que a mí me gustaba mucho leer cuando era chico antes antes habías dicho que te gusta esta idea de sacralizar la idea de un tipo de escritura y nosotras desde el club de lectura lo que intentamos hacer es desacralizar la idea de un tipo único de lectura ¿cuáles son tus formas de leer tus lecturas distintas diversas? sí yo creo que mira que uno no sabe leer y que siempre tiene que reaprenderlo y que cada libro te propone una especie hermenéutica o una especie de pacto nuevo ¿no? y que además yo creo que hay que promover un poco eso yo a mis estudiantes de la carrera de la UNA de Artes de la Escritura yo les tengo que hablar todo el tiempo de lectura y de escritura y tengo que pedirles que entrenen eso y tengo que exigirles que los trabajos prácticos estén bien pero siempre les recuerdo que mantengan defiendan mucho su lectura silvestre la lectura que está por fuera de la demanda académica y por fuera incluso de las ideas que circulan de lo que hay que leer porque porque me parece que la lectura es tan importante y tan fundamental fundamental para las personas como nosotras ¿no? que vivimos en la clase media que si yo tampoco pienso que el mundo que habito yo es el mundo verdadero yo este pues yo tengo amigos que no leen y son gente algunos muy digna otros no tanto la mayoría no tanto o sea por un lado desacralizar incluso la idea de la lectura pero si perteneces al mundo de los libros y de la lectura defender mucho leer lo que uno quiere leer y leer de la manera que uno quiere leer buscarse el momento a veces es muy difícil yo tardé muchos años en en descubrir que a mí me gusta leer como primera actividad de la mañana yo me levanto temprano hago mate y leo porque además después durante el día no puedo leer porque y además porque estoy leyendo todo el tiempo por trabajo entonces la lectura que yo elijo para mí que defiendo mucho es a la mañana temprano y después hace unos años yo no tengo formación académica y casi diría no tengo ninguna formación entonces tengo pocos recursos intelectuales entonces siempre me interesaron lecturas para las que yo no tenía herramientas y hace unos años empecé a entender que no eran tan necesarias las herramientas que yo creía que tenía que tener y empecé a leer cosas sin el afán de comprenderlas y me cambió la lectura total incluso la lectura que no demanda herramientas de comprensión específicas y me llenó de felicidad eso hay una lingüista y filósofa francesa Bárbara Cazán que yo leo sus libros y la verdad no caso un fulgo me quedo afuera pero la comprensión de un texto la organización y la articulación de una lengua tiene muchos niveles de asequibilidad de inaccesibilidad de comprensión y de incomprensión y no es solamente una la manera de entender un libro cuando yo descubrí eso se revitalizó en mí la idea de la lectura de una manera extraordinaria y eso no lo suelto entonces ahora me animo a leer cosas por supuesto que no leo cosas de física porque no de neurocirugía además no digo no me pongo tan específico siempre son cosas que tienen que ver con mi métier con la escritura con la palabra con la reflexión acerca de qué es la lengua qué es el lenguaje entonces aún cuando no entiendo y me pasa particularmente con esta que nombré igual yo me compro el libro y lo leo y lo disfruto enormemente y además lo agradezco yo soy de esa gente que abraza el libro cuando lo termina y me quedo así un rato porque me agarra una especie de agradecimiento que necesito que sea afectuoso o sea que me gusta mucho lo que decís eso de de sacralizar los libros y también esta idea de los libros silvestres como que no ir por el camino de lo que la academia dice que hay que leer solamente sino abrirse y supongo que un poco con lo que mencionabas con este libro no me acuerdo en este momento el título pero vinculado a la guerra de Vietnam este autor que probablemente haya escrito un solo libro tiene que ver un poquito por ese lado y digo cuáles son esos libros silvestres imagino un poco si querés ampliar un poco más en eso otros títulos para mencionar y también un poco eso que abrazás el libro digo sentís como la sensación de quedar huérfano en un momento decir uy ahora cómo encuentro esta sensación en otro libro sí totalmente siempre por eso digo que también la idea de la lectura es un aprendizaje constante además viste que uno va organizando sus lecturas advertida o inadvertidamente por zonas y cuando te acercás al abismo de que una de esas zonas se termina es medio asiago te pasa eso bueno cómo ahora dónde voy a encontrar eso que me dio tanto esto me pasó hace unos años leí una biografía de Freud a mí me interesa me interesa mucho Freud y como la idea del psicoanálisis que se yo y fue un libro que me resultó alucinante un libro muy bien escrito y yo tengo una relación con el psicoanálisis particular porque me interesa porque hice toda la vida porque mis viejos se conocieron en un consultorio en el consultorio de un psicoanalista bastante famoso de la época de uno de los introductores del psicoanálisis entonces resuena en mí una cuestión también de linaje y cuando y además porque considero que Freud es una especie de inventor de la novela familiar y un ocultista occidental es decir es una figura que me encanta y está en relación con el nazismo con el tipo se mete en la cueva oscura del inconsciente y empieza el inconsciente y ahí empieza a promover una aparición muy masiva en el siglo XX es decir es una figura que me encanta cuando leí esta biografía fue alucinante fue un libro de aventura y además con personajes extraordinarios me enamoré de Marie Bonaparte una discípula de él por supuesto descendiente de Bonaparte y una menina como de la sociedad que tenía estolas de piel pero que era una mina menudita y que se interpuso entre los oficiales nazis que querían entrar a la casa de Freud para defenderlo bueno un libro extraordinario cuando salí de ahí realmente dije ¿dónde voy a encontrar esto? esto que mencionabas recién pero los buenos libros siempre te proponen que el abismo sea reencantador reenamorante y un poco también uno tiene que aprender a confiar en su olfato en el camino que va trazando la lectura y además yo cuando era pibe yo nunca voy a saber si es verdad o no leí en algún lado que Borges había dicho que si un libro no te atrae y lo estás leyendo y no te gusta por más que sea un libro de cuentos de chejos no es para vos en ese momento tenés que largarlo entonces a mí eso me ayudó a liberarme de la imposición de un tipo de lectura de un camino de lectura particular de la academia y de no la academia de todos los lugares de producción de discursos de sentido de deber y tal así que en ese sentido también es eso silvestre viste ir por donde de verdad te va el olfato del lector y de última bueno abandonás y vas a otro yo leo siempre de muchos libros de muchos no sé pero nunca leo una sola cosa y además como me interesa mucho leer poesía la poesía te habilita a entrar y salir y atravesar el universo que te ofrece un libro con temporalidades diversas la narrativa por ahí te demanda más continuidad porque te demanda como un ejercicio de recomposición de la historia y de los personajes que un poco si lo abandonas mucho después lo soltas demasiado pero bueno siempre tengo como una zona de varios libros abiertos y también bueno a mí me funciona eso cada uno tiene su propia locura su propio ritual y está bien defenderlo Julián antes de despedirnos contanos cuáles son esos libros que estás leyendo ahora bueno justo ahora terminé de leer la semana pasada un libro de Carlos Correas un trabajo en San Rocco y otros relatos es un escritor muy extraño Carlos Correas para mí alucinante incluso más allá del resultado del texto es un genio para mí Carlos Correas un tipo que escribió los reportajes de Félix Chanetón este que acabo de nombrar y después un libro fundamental para entender muchas cosas de de lo intelectual de la Argentina de los últimos 50 años por lo menos más más es Operación Mazota una especie de biografía sobre Oscar Mazota el introductor del de la CAN en en Buenos Aires en Argentina en el continente pero ahora se me complicó la lectura personal porque soy jurado de un concurso entonces estoy leyendo el material del concurso de un concurso de libros es decir de novelas publicadas y tengo mucho para leer en no tanto tiempo así que mi lectura personal está un poco suspendida salvo la poesía de Yves Bonfoy que acaba de publicar Cuenco de Plata sus primeros libros un libro extraordinario uno de mis poetas favoritos que bueno entro y salgo porque eso la poesía te permite ir por zonas que no te demandan tanta entrega tanto tiempo por lo menos pero bueno si estoy leyendo mucho y por trabajo y un trabajo que me encanta Julián López bueno lo pueden descubrir conocer acá yo tengo uno de mis libros una muchacha muy bella Sole tiene la ilusión de los mamíferos también en sus cuentos como el día inútil o en la poesía bien amado y meteoro hay muchos títulos para meterse de lleno entonces en el universo de Julián López muchísimas gracias Julián muchas gracias a ustedes me encantó charlar este ratito un abrazo gracias Julián esto fue Club de Lectura